Las 5 diferencias con Blue y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, ahora vamos a revisar la imagen conmigo Y aquí tenemos nuestra primer diferencia, ¿qué color es esta mantita? Muy bien, en este lado es de color verde Ahora si nos fijamos en Blue y vemos que le falta la lengua Muy bien, esa sería nuestra segunda diferencia Y aquí hay unas pequeñas pelotas botadas por todo el piso, pero aquí falta una Muy bien, esa sería nuestra tercera diferencia Y si nos fijamos aquí arriba en el hospital de las niñas, vemos que le falta la cruz roja Y por último vemos que las gafas de Honey en este lado son de color rojo Muy bien amiguitos, hemos aprendido muchas cosas el día de hoy ¿Cuántas diferencias pudiste tu encontrar? Coméntanos en nuestras redes sociales Bye 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 Bye